Hoy se ha pulverizado el salario en pocos días, es decir, frente al proceso inflacionario terminamos con un salario disminuido en un 30, en un 40% y no hay ningún anuncio de aumento salarial, mucho peor, se anuncia que se va a modificar la fórmula de cálculo de las jubilaciones a la baja, con lo cual ni siquiera va a haber un aumento en febrero como estaba calculado. Los jubilados van a cobrar menos en febrero que lo que están cobrando ahora. La marcha de mañana es una marcha pacífica que va a ser un acto central en la Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento, donde van a salir dos columnas, una por Avenida Mayo y la otra por Diagonal Norte, y si llega a haber algún hecho mínimo, por más mínimo que sea, que alguien tire un papelito en la calle, es la culpa de la ministra que no quiere eso. Evidentemente, en las charlas que hemos tenido con algunos funcionarios del gobierno, nos quedó claro que hay gente que está buscando desviar el tema. Una persona que ejerce su derecho a manifestarse no viola ninguna ley y por lo tanto no puede ser dada de baja de ningún programa social ni despedida de su trabajo, ni amenazada con eso, a pesar de que ya lo hizo la ministra, porque la baja del programa social tiene que ver con una contraprestación. La única razón por la cual un gobierno le puede dar de baja un programa social es porque deje de cumplir con las condiciones que pone ese programa social. Está prohibido reprimir la protesta social, está prohibido, y ya le avisaron desde Naciones Unidas que es violar la Constitución. Entonces esperemos que el gobierno respete, porque yo cuando voté pensé que votaba para defender la democracia, y quiero que haya democracia, y la democracia es que el pueblo pueda vivir con dignidad. Están hablando del 1 de enero, el boleto de Moreno a 11, depende cuál sea el guadañazo de los subsidios, va a llegar entre 1.000 o 1.500 pesos, depende del guadañazo que nos den para ir de Moreno a 11. El que viaja todos los días de Moreno a 11 y tenga que pagar 60 lucas por mes, y que hoy te grita viva la libertad carajo, lo vas a ver acá.